El jugador de Alemania occidental, Franz Beckenbauer, uno de los mejores jugadores de fútbol que ha existido en el mundo. Está aquí precisamente en el sorteo del Mundial México 1986. ¿Qué piensas de la presentación de Honduras y la Copa de España en 1982? Oh, jugaron maravillosos jugadores. Estaba en España durante la Copa de España, pero cobraron los jugadores alemanes. No vi a Honduras jugando solo en televisión. Y me estaba impresionado, jugaron muy bien. Y nos está diciendo que él estaba cubriendo los partidos de Alemania Federal en la Copa del Mundo de España en 1982, pero que considera que Honduras jugó maravillosamente, que los partidos los pudo ver por televisión y que realmente fueron maravillosos. En hoy en el sorteo, ¿cuál jugador crees que juegues como lo hiciste en tu tiempo como un jugador de soccer? Siempre es difícil decirlo, porque los jugadores deben jugar lo que pueden hacer. Eso significa que Platini debería jugar Platini, Maradona, Maradona, Pelé, él fue Pelé. Así que no es bueno para copiar uno. Así que, ¿sabes lo que quiero decir? Todo el mundo debería jugar lo que puede jugar, lo que aprende, lo que su carácter es. Entonces, es preparación para un buen jugador, para un buen jugador. ¿Qué piensas de Beckenbauer? ¿Qué piensas de Beckenbauer y Pelé? ¿Qué piensas de Beckenbauer? ¿Qué piensas de Beckenbauer? ¿Qué piensas de Beckenbauer? Claro, mi carrera fue muy exitosa. Me gané todo con el equipo, con el equipo de Alemania, el campeón europeo, el campeón europeo, y con Bayern Múnich, y con muchas campeones europeas, y luego en América con la Cosmos de Nueva York. ¿Qué piensas de Beckenbauer?